Hola, mire pues le quería mostrar, es que acabo de ver, no sé si es un petrolero o algo, pero va escoltado por los remolcadores, ¿lo ven? Es enorme, dice como aquí en la bahía, esto tiene una salida al mar, este es un río, este río sale al mar, entonces aquí mira como escoltan los tres remolcadores a un barco que dice, parece un petrolero, debe ser un petrolero, seguro que sí Bueno, solo quería mostrarles eso, un poco de eso, ahí están los cañones y bueno, estoy aquí abajo en la parte baja del castillo Allá hay un fuerte, en la bandera de Canadá, y la última vista, bueno, chao chao a todos